América Latina tiene que prepararse a seguir reduciendo pobreza con estos margens o ratios de crecimiento económico. Porque hoy día el Perú ha construido nuevas herramientas para seguir reduciendo pobreza al margen del crecimiento económico. Por eso la política de incluir para crecer es justamente el complemento de crecer para incluir. Crecer para incluir era la política de todo lo que apostamos al crecimiento económico y a través del crecimiento económico, que en algún momento se hablaba del chorreo, era desde ahí resolvemos problemas de pobreza. En el incluir para crecer lo que estamos haciendo es transformar jóvenes que prácticamente no tienen calificación para el mercado laboral y los transformamos en emprendedores, en micros y pequeños empresarios. Los transformamos para que accedan al mercado laboral en mejores condiciones. Por eso está el aumento a 3.6% del Producto Bruto Interno de Educación. Está el Sistema Nacional de Becas, está el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que nos permite depender cada día menos de la exportación de exportaciones tradicionales, minería, etc. Y entrar más al tema de coproducción, transferencias tecnológicas, al tema de lo que es pequeña y microempresa. Y vamos dando nosotros, creando caminos, como por ejemplo hoy día estamos coproduciendo con transferencias tecnológicas aviones de instrucción y entrenamiento. Estamos recibiendo transferencias tecnológicas para el diseño y operación de un satélite de imágenes, que es el que hemos comprado. Lo mismo vamos a hacer con los helicópteros, a través de las transferencias tecnológicas, a través de... Gracias a los servicios industriales de la Marina también estamos entrando a la construcción de embarcaciones. Y todo eso genera empleo y todo eso requiere mano de obra calificada, técnicos y profesionales. Por ahí estamos yendo. No te olvides también que en estos años lo que ha habido es un crecimiento de la clase media. Por lo tanto, esto también nos demanda seguir avanzando en lo que son las reformas del Estado, para tener un Estado moderno y que pueda proveer servicios de calidad, no solamente servicios. Ahora, presidente, para poder crecer, además de incluir, también hay que tener inversiones, inversión pública, inversión privada. ¿Qué mensaje le puede dar usted a los empresarios para que inviertan en este momento y no esperen a un cambio de gobierno? Bueno, estamos haciendo un trabajo que mira más allá del 28 de julio del 2016. Por ejemplo, el Perú hoy día está incluido en la OCDE dentro de lo que es el programa País. Este programa País y los resultados que ya nos viene entregando la OCDE, el día de ayer el director Gurdia nos ha entregado un primer reporte de un estudio multidimensional del Perú, donde está el diagnóstico y donde están cuáles son las fortalezas que tiene el Perú. Esto lo van a entregar y se van a beneficiar los siguientes gobiernos. Las políticas de infraestructura que estamos desarrollando hoy día, no es pensando en inaugurar las obras el 28 de julio del 2016, sino es seguir vertebrando el país, seguir articulando el país, de tal manera de no solamente contar con los mercados, o el gran mercado de Lima, sino crear mercados internos que permitan a los inversionistas, a las empresas, invertir en el interior del país donde encontrarán internet con banda ancha, 4G, carreteras asfaltadas, donde encontrarán establecimientos de salud, escuelas de calidad. Eso es lo que estamos tratando de construir. Entonces, yo le diría a todos los empresarios que hoy día están viendo qué hacen con su plata, lo peor que pueden hacer es ponerla debajo de su colchón, porque serían malos empresarios, porque mejor entonces pongan en el banco. Ellos tienen que invertir, tienen que evaluar cómo está en estos momentos el mundo y cómo está América Latina. El Perú ha hecho un esfuerzo tremendo y hoy día lidera el crecimiento económico en América Latina. Obviamente no con los ratios de hace 5 años. No, no el principal. No el principal, es entre los principales. Sí, uno de los principales. Sí. Y además de esto, estamos entrando a espacios económicos comerciales como el del Acuerdo Transpacífico, la Alianza del Pacífico, el Foro APEC, donde los empresarios nacionales van a contar con las mismas ventajas de un local en estos espacios. Entonces, le estamos creando infraestructura, una supercarretera, para que puedan ir empresarios, emprendedores a otros mercados y conquistarlos. Entonces, yo creo que el buen empresario no debe ver el tema de cuándo termina un gobierno, cuando lo que debe ver es si el gobierno trabaja políticas de Estado de carácter de corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que debe guiar a un empresario. Ahora, no solo los empresarios, también hay otros sectores que señalan que si bien hay esta desaceleración mundial que ha sido reconocida y comentada aquí, sobre todo los efectos de la China, ¿consideran que es responsabilidad del gobierno no haber podido crecer más a pesar de esta desaceleración? Yo les acepto esas críticas. Siempre habrá la responsabilidad de que se pudo haber hecho más, ¿no? Sí, se pudo haber hecho más probablemente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es lo que usted dice? Siempre hay los generales después de la batalla, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que... Como general que está a punto de terminar la batalla. No, nosotros vamos a seguir en este campo de batalla, vamos a seguir todavía, somos jóvenes. Pero la batalla de este periodo presidencial. Yo creo que un tema que yo le recomendaría a la siguiente administración es trabajar más el tema de agilizar al elefante. El elefante yo lo domino al Estado, ¿no? Bueno, más allá de las tramitomanías, que mucho... Es una queja tradicional acá, histórica siempre, el empresario te queja de las tramitomanías. Pero no se da cuenta que en América Latina, el Perú después de Colombia es el segundo lugar con mejores condiciones para hacer negocios. Pero más allá de esto, yo creo que es importante implementar, avanzar en lo que es la reforma del servicio civil. Empoderar al funcionario del Estado para que tome decisiones. Muchos proyectos muchas veces se entrampan en los pasillos o en las oficinas de un ministerio, que con un informe jurídico puede paralizar un proyecto que se requiere. El otro tema es, creo que es importante, establecer una relación más coordinada con algunos sectores privados que requieren tener más información de qué es lo que se está haciendo en el país, ¿no? ¿Ha faltado ese tipo de información? Yo creo que, yo creo que, de que si bien no es información confidencial, a veces hay que llevarle hasta su oficina, toma la información para que veas, ¿no? Pero creo que esta es parte de la construcción del fortalecimiento de la democracia, la construcción de ciudadanías y también los empresarios tienen que seguir avanzando, ¿no? Hoy día la competencia no es solamente aquí, sino es con los otros países con los cuales estamos compitiendo por el gran mercado mundial. Por lo tanto, creo que tiene que haber una innovación cultural de los empresarios nacionales. Tienen que mirar ya los grandes espacios del mercado internacional, no solamente el local. Yendo al Tratado Transpacífico, que se ha hablado mucho de ese acuerdo comercial aquí en el marco de estas reuniones como un motor de desarrollo y para fortalecer el crecimiento económico mundial. Pero es un tema polémico, ¿no? Y lo es no solo aquí, lo es en Estados Unidos. Por ejemplo, Hillary Clinton ha dicho que está en contra del tratado, algo que ha sorprendido. Y aquí se teme, sobre todo, la preocupación mayor es el precio de las medicinas. ¿Usted puede garantizar que no van a aumentar? Mira, no se trata de garantizar o no garantizar. Lo que les puedo señalar es que, primero, el derecho o la protección de patentes no se ha tocado en el Acuerdo Transpacífico. Por lo tanto, sigue con el mismo acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, que es desde el año 93, 20 años. Ahora, además de eso, se están protegiendo los datos de prueba por 5 años, que es lo que teníamos en el Acuerdo de Libre de Comercio con Estados Unidos para los productos químicos. Y tenemos, además, un periodo de adecuación de hasta 10 años. Entonces, lo que yo les puedo garantizar es que no se va a imponer nada a la fuerza. Así que lo que estamos haciendo es construir una infraestructura de las más ambiciosas que hoy día se han construido en el mundo y que solo hay 12 países, pero 12 países que involucran 805 millones de consumidores y más del 40% del Producto Bruto Interno Mundial. Si eso no lo quieren aprovechar, bueno, pues ya qué quieren que haga, ¿no? O sea, les estoy poniendo, los estoy metiendo al espacio de los grandes, de las grandes ligas. Si no quieren jugar pelota, bueno, ¿qué se puede hacer, no? ¿Y el Congreso querrá jugar ese partido? ¿Aprobará el TPP? Yo creo que sí. Yo creo que el Perú ha cambiado bastante, todos hemos cambiado y para bien. Y creo que en ese sentido, esta es una oportunidad para que el capital nacional, el empresario nacional, tenga la oportunidad de jugar realmente en las grandes ligas. Yo creo que el Congreso, tengo confianza que lo van a valorar y que verán que este acuerdo se ha hecho pensando en el interés nacional, con patriotismo, hasta el último minuto hemos peleado lo que se tenía que pelear y creo que el balance es satisfactorio. Por lo pronto, tienes un acuerdo comercial, podemos ingresar a cinco nuevos mercados con los cuales no teníamos acuerdo, que son, pues, entre ellos está Australia, Brunei, Vietnam y Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, esto es importante y eso tiene que ser valorado desde una perspectiva integral. Yo creo que también hay que atender a aquellos sectores como el de las medicinas que sienten alguna preocupación, los vamos a atender, les vamos a dar toda la información para que ellos sientan que su gobierno los apoya, su gobierno no los va a abandonar.